Tengo tu nariz ¡Cuidado! ¡Tiene una nariz! ¡Ayúdame, tío! ¡Por favor! ¡Mi colbata es malvada y quiere matarme! ¡Por favor! ¡No me hagas nada! ¡Hola, parquímetro! ¡Hola! Eh, eh, tío, ven. Huele mi flor. ¡Ey, tío! ¡Pero qué coño haces! ¡Que alguien me ayude! ¡Me están atragando! ¡Señora, yo la salvaré! ¡Poderes de árbol activados! ¡Muere, patata! ¡No! ¡Nam! ¡Oh! ¿Por qué has hecho eso? ¡Tengo familia y una mujer! ¡No! ¡El dolor es insoportable! ¡Dios, qué he hecho! ¡Ah, dile a mis hijos que los quiero mucho! ¡Papi! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ey! ¿Sabes quién es gay? ¡Tú! ¡Oh, venga ya! ¡Oh, venga ya! ¡Bá! ¡Oh, venga ya! ¡Ok! ¡Oh, venga ya!